Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabra suelta con usted por la plataforma ColectiVoz. Estamos en un año importante, porque es un año electoral. En este año vamos a renovar a los gobiernos locales. Y esto puede decir mucho, porque seremos convocados, hombres y mujeres mayores de edad, desde los 16 años, a las urnas. Y ahí tendremos oportunidad de pronunciarnos. Año electoral de por sí complejo, porque vivimos una tendencia, y hay que decirlo abiertamente, hay una colusión mediática con la intención de imponernos una sola narración de la sociedad ecuatoriana. Habrá apagones mediáticos, habrá bloqueos mediáticos. Para unas candidatas o candidatos les será más difícil llevarle a usted sus pensamientos, sus reflexiones, sus propuestas. Por eso, para intentar romper esos bloqueos, están las plataformas, estas plataformas, el Internet. Y por eso también estamos en Palabra Suelta a través de colectivos. Y una de las primeras personas que hemos escogido en esta lógica electoral de 2019, es una mujer que viene de los sectores populares. Forjada en esas luchas populares, sobre todo en su espacio de lucha, ha sido en general la ciudad de Quito. Pero particularmente el sur de Quito, no sé si estoy diciendo muy exacto al decir el sur de Quito, pero usted probablemente la conoce durante dos periodos, ocho años, concejala de Quito. Se trata de Luisa Maldonado. Hoy Luisa Maldonado corre para alcaldesa de Quito. No ha habido muchas candidatas a ocupar ese puesto en el Ecuador en general. Luisa es una de las pocas. Bienvenida, Luisa. Gracias por estar con nosotros. Aquí en Palabra Suelta. Muchas gracias, Javier. Un saludo cariñoso a todos y todas quienes nos están mirando. Yo te he presentado caracterizada por una mujer de los sectores populares, forjada en las luchas populares. La cuestión de la vivienda es uno de los elementos claves en esa lucha. Ahí hay unos códigos, hay unos sabores, unos olores, unas maneras de ser. ¿Te sientes así profundamente mujer de los sectores populares? Absolutamente. Y qué lindo que lo presentes así, además de eso de los colores y sabores. Efectivamente. Yo creo que la Constitución también te da esa libertad de elegir tu identidad. Y yo decido quedarme con la mía. Ser de los sectores populares es muy lindo, es muy dinámico, es alegre. Te libera de poses, te permite ser más espontáneo, más tú, más natural. Y cuando hablas de los colores significa que puedes estar en todos los sitios, que eres muy accesible también. Y de los sabores, no te pierdes de nada. O sea, puedes saborear todo, ¿no? Entonces es como, es muy libre, es muy libre. Ya tuvimos alguna vez un encuentro en palabras sueltas, aquellas épocas, ¿no? Cuando estábamos en los medios públicos. No sé qué será de ellos. Tengo la percepción, no la percepción, tengo la seguridad de que se han sumado a una visión de la narración de este colores. Que también lo decíamos al principio, no tiene por qué ser una sola. Hablábamos de colores y sabores. Y entonces se pretende narrar desde un solo color, desde un solo sabor. Eso es un error. Pero en esas conversaciones que ya hemos tenido, hay que empezarle a contarle a la gente, ¿no? ¿Cómo te vas forjando tú? Porque esto de ser una luchadora es como que desde el seno materno se te fue alimentando esa capacidad de luchar, ¿no? Tu madre era la conserje de una escuela pública. Sí. Y tú creciste prácticamente en esa escuela pública. Sí. Pero también te educaste en esa escuela pública. Sí. Y entonces tenías que vivir esa complejidad, ¿no? Eras la madre de la conserje, eras la alumna de esa escuela, pero también probablemente hubo ojos que te miraban con prejuicios desde esa época, pregunto. Sí, sin duda, sin duda. Ser la hija de una conserje de escuela o de una portera de escuela, como también se lo dice, sí tenía una mirada de mucha discriminación. Era muy estigmatizado, probablemente porque eso significaba la pobreza, ¿no? Y no querías llevarte con el más pobre del barrio o algo así, ¿no? Sin embargo, también haber tenido que vivir esa experiencia me permitió conocer muchos lugares, mucha gente. El conserje es un gitano también, porque cambia de escuela, cambia de sitios. Y mamá hizo eso. Entonces, mi primer hogar fue la escuela Remigio Crespo Toral en Cayambe. Allí estuve viviendo un año y medio, más o menos, ¿no? Y luego salimos a un valle maravilloso, Tumbaco, cuando eso era un huerto. Y no había encerramientos en Tumbaco en ese momento. Ahí yo no me sentí, por ejemplo, discriminada. Yo creo que la mejor época de mi vida fue Tumbaco. Tumbaco. Hermoso. Nos bañábamos en el río, mamá lavaba la ropa allí, con mi hermano íbamos a traer el agua de un pozo que estaba un poco alejado a la escuela porque no había agua potable. Y los amigos salían por todo lado. Subí muchas veces a Lilaló, muchísimas veces, a coger inclusive el árbol de Navidad. Bueno, el árbol que servía para árbol de Navidad. Casi mítica montaña de Lilaló, ¿no? Una belleza. Con papá hacíamos esto. Yo tenía una bicicleta. Me conocía todo Tumbaco en bicicleta. Siempre de pantaloncito corto. Short y una blusita corta por el clima, ¿no? Porque es bien calientito. Y las guavas y los aguacates y los limones eran de todos. Claro. Eran de todos los niños, ¿no? Sí, sí. Los zapotes. Y los vecinos de las tiendas nos regalaban helados, nos regalaban pan. Era hermoso. Piedad. María Piedad. Vive tu mamá. Vive. Y vive tu hijo también. Vive mi padre. ¿Cómo se llama tu padre? Perdona, le dije viejo. No, está lindo. Yo también les digo mis viejitos. Jorge Maldonado. Jorge Maldonado. Ellos estuvieron el día de la inscripción de tu candidatura a alcaldesa de Quito. Sí. Qué emoción tan profunda que habrán sentido, ¿no? Impresionante. Sí, hay una foto muy significativa con papá, sobre todo. En el caso de mamá es la que puso, digo yo, en mi ADN todo el tema de la lucha social, ¿no? Ella era una lucha social. Ella. Sí, claro que sí. Y papá, en cambio, puso la parte de la ternura, la parte de la sensibilidad, porque él es un músico. Es artista. Claro, el amor por el canto, ¿no? El amor por la música ecuatoriana, por el canto. Tú cantas. Sí. No traje la guitarra para que te pongas a cantar, pero ya habrá oportunidad de cantar. Dices, esa mirada llena de prejuicio, o decimos, en escuela, la hija de la portera, que es mi compañera. Pero hoy esa mirada, digo, ese prejuicio, desde el punto de vista político, puede ser un gran activo. Porque la mayoría de la gente, seguramente, comparte hoy esas condiciones en las que te tocó pasar tu niñez, tu infancia, tu adolescencia. Sí, sobre todo la discriminación la sentí profundamente en la adolescencia. Desde los 12 años hasta los 18, más o menos. Casi, casi tenía que negar dónde vivía. Casi a mis compañeros no les podía decir dónde estoy, sino al círculo más cerrado de mis amistades, porque había una discriminación profunda. Claro, y esa edad uno no quiere ser... No, imagínate. Mi primer enamorado, por ejemplo, era, digamos, un niño que tenía algunas condiciones mejores que las mías. Y yo vivía en San Sebastián, el centro histórico de mi adolescencia. ¿Ahí era otra escuela? Claro, otra escuela, la 10 de agosto. Una escuela gigante. Y me acuerdo de todas fueron gigantes, ¿no? Y me acuerdo de eso porque había mucho trabajo que hacer. Pero ahí, por ejemplo, era triste para mí porque a él su familia, de alguna manera, o los amigos, de alguna manera le molestaban. Porque estás con la hija de la portera de escuela, ¿no? Pero más la gente adulta, más la gente adulta tenía esa forma de ver. Pero él, muy, muy enamorado, luchó y así seguimos adelante. Pero ahí sí sentí muy fuerte, ¿no? Muy fuerte la discriminación. Y claro, el día que estuvimos presentando a nuestros candidatos del Distrito Norte, tuve la noticia de que uno de los concejales, me parece que es el compañero, el último de los compañeros del Distrito Norte que está de candidato, fue un canillita. Ah, mírate. Y ahora es un arquitecto. Qué maravilla. Entonces, me identifico mucho con esas historias. Y, por supuesto, muchas historias de muchos ciudadanos de Quito se verán reflejadas en mi historia, una historia de esfuerzo y superación. Entonces, empiezas un poco continuando esa lucha de tu madre. Bueno, no sé si empiezas, pero también luchas por la vivienda. Es uno de tus ejes de las luchas populares. ¿Qué edad tenías cuando empiezas a...? Como que, yo diría, como que tomas la posta de tu madre. 19 años. Ajá. A los 19 años. Y yo no entendía por qué mamá en las noches salía y volvía en la madrugada. No entendía. Así que un día le pregunté, le dije, mami, ¿por qué vienes...? ¿Pensabas mal, por cierto? Era muy chiquita para pensar mal. Más bien me asustaba de que nos fuera a abandonar, una cosa así. Ah, bueno. Por eso le pregunté, le dije, mamá, ¿por qué te vas todas las noches, no? Bueno, no eran todas las noches, pero las noches que recuerdo que ella no estaba, ¿no? Hasta que un día me dijo, yo tengo que ir a unas asambleas y a unas sesiones, porque estoy justamente reuniéndome con mucha gente que nos va a ayudar a atender nuestra casa propia. Ah, qué maravilla. Y eso me ilusionó, pues. Que dije casa propia, eso es una maravilla. Qué lindo. Y ya pude dormir en paz en adelante, ¿no? Y a los 19 años, mi madre nos dio a cada hijo. Ajá. Somos dos hermanas y un hermano. Ajá. Mi hermano migrante vive en Estados Unidos. ¿Tu hermana? Mi, yo soy la última hija. Ya, pero, ya, ok. Mis dos hermanas viven en Guayabamba. Ya. Nos dio a cada uno 25 mil sucres, me imagino en ese tiempo, en el 89, 90, claro, sucres. Y nos dijo, esto es lo que yo voy a ayudarles a ustedes para que tengan su casa propia. Y nos puso una idea importante en la cabeza, una creencia fuerte. Y dijo, las mujeres somos quienes luchamos por el derecho a la tierra y a la vivienda porque tenemos hijos. Y debemos tener un hueco donde meter a nuestros hijos. Y porque al principio de los tiempos el hombre salía a cazar. Exacto. Y la mujer se quedaba hecho cargo. Y te tengo que decir que el 80, el 90% de las cooperativas de vivienda con las cuales yo trabajé eran mujeres. Todas mujeres. Pero tanto que hay que hacer, ¿no? Con esa idea de la mujer que se queda en casa, ¿no? Porque todavía... La que vela por todos. Hace poquito entrevisté a una economista guayaquileña, Diana Morán, que ella decía, no solo ella, ya mucha gente, ¿no? ¿Por qué ese trabajo que hace la mujer dentro de la casa es invisibilizado? No se reconoce en las cuentas nacionales. La economía formal no hace un cálculo de cuánto significa ese trabajo. Ella, esta mujer economista, me dejó sorprendido. Decía que probablemente es el 15% del PIB, del Producto Interno Bruto. Increíble. ¿Qué te parece? Pues yo digo que si es que las mujeres no haríamos nada, un solo día se cae. Se cae el mundo, ¿no? Se cae el mundo porque efectivamente nosotras, a pesar de haber alcanzado importantes logros, derechos políticos, reproductivos, económicos, etc. No dejamos de hacer en la casa. No dejamos. Llegamos y seguimos haciendo porque preparamos para el otro día. Y en la mañana vemos que todo esté listo para los que quedan. Y desde el trabajo estamos llamando al teléfono para coordinar que las cosas salgan muy bien. Entonces no paramos. Igual seguimos. Que podemos tener ayuda, sí. Que ahora los hombres, los esposos, las parejas están en otra dinámica, sí. Yo creo que ya hay bastante de eso. Pero no dejamos de liderar la casa. No dejamos de coordinar la casa. Estás en esa lucha por el espacio ese vital, ¿no? Que es la casa, ¿no? Y que como tú misma cuentas y te pasó, una vez que tuvieron casa, la vida como que cambió, ¿no? Ya un poco de seguridad, ¿no? ¿Qué te catapulta al colectivo, al consejo de Quito? ¿En qué momento empiezas a ver ese horizonte y llegas, concretas esa meta, esa aspiración? Mamá tuvo la idea de tener su casa y la tuvo. Cuando yo tuve 11 años, ella ya tuvo su casita de cartón. Así lo llamaba ella. Porque ella misma la hizo. No tenía para pagar arquitecto ni planificar ni nada. Además, el comité del pueblo se construyó con las manos de la gente. Y mamá lo que soñaba es que sus hijos salgan de la escuela y vivan en su casa. Pero eso nunca fue posible. Porque obviamente jamás íbamos a renunciar a estar sin mi madre. O sea, no podíamos estar sin mamá, ¿no? Éramos niños, éramos adolescentes. Necesitábamos sobre todo del amor de ella, del cuidado, ¿no? Y ella dice que tiene una ventaja y yo también creo que fue una ventaja. Trabajar donde sus hijos estudian, tener casa en el trabajo. Entonces, podía cuidar de sus hijos y a la vez trabajar. Eso fue una ventaja. Ajá, ¿sí? Sí, o sea, no todo es malo, ¿no? Calidad de vida. Claro, podía darnos de comer, nos alimentaba. En fin. Pero también ya yo a mis 20 años, 19, 20 años, ya me sentí muy cansada. Ya era desagradable vivir en un aula, tanto trabajo, verle a mamá agotada. Entonces dijimos, no, hay que salir, hay que trabajar, hay que ver qué hacer. Y anhelábamos, soñábamos con tener un dormitorio propio cada uno alguna vez, ¿no? Tener un baño decente porque ocupábamos uno de los baños que había en la escuela y poníamos un candadito. Y anhelábamos y soñábamos. Entonces, eso a mí me motivó mucho con la idea de mamá de formar parte de una organización social y luchar por eso. Soñaba con mi casa, con mi dormitorio, con mi espacio. Eso me movió mucho. Entonces fui cofundadora de una organización a la cual yo agradezco y le llevo en el alma, ¿no? La Asociación de Cooperativa Solidaridad, donde hubieron dirigentes maravillosos, hombres y mujeres maravillosos, muy jóvenes, que nos juntamos y dijimos, la vivienda es el pretexto para todo lo demás, es el principio y no el final. Y a partir de la vivienda como núcleo vital pueden surgir muchas cosas y surgieron. Generamos trabajo a través de empresas asociativas, creamos comedores populares, ferias de economía solidaria, una unidad educativa cooperativa, centro de formación para adultos, la cooperativa de servicios médicos, la cooperativa de ahorro y crédito, la cooperativa de construcciones. A partir de la vivienda se generó una cantidad de espacios de generación de riqueza. A eso nosotros le llamamos la red de economía solidaria. Entonces mis hijas estudiaban en la unidad educativa solidaridad, pero todos almorzábamos en el comedor Fuente de Vida y también poníamos nuestros recursos en la cooperativa sublimitada de ahorro y crédito. Y así se generó una red potente de economía solidaria. Eso fue extraordinario. Era un espacio como de una ciudad, ¿no? Digo, ahí están los vecinos. Claro, claro. Y la ciudad está repleta de vecinos, en definitiva. Está repleta de vecinos. Por eso es que al final la conclusión de 25 años de dirigencia social en solidaridad, porque constituimos Villa Solidaridad, la primera, luego Solidaridad Quitumbe, luego Solidaridad Bicentenario. La conclusión fue que es necesario plantearse la propia vida de uno desde una forma integral de ver las cosas. Desde el aspecto material, físico, es decir, generación de trabajo, obra dura y pura, la vivienda, etc. Pero también nuestra relación con el ambiente, por eso es que recuperamos quebradas, ¿no? He visto en Quitumbe quebradas recuperadas por ustedes. Eso lo hicimos nosotros con la comunidad. Pero un aspecto que es fundamental y que es la transformación cultural. Eso yo suelo decir, antes sabía decir, es para cambiar la casetera. Y mis hijas, no, mami, ya no hay casetes, ahora es cambiar el chip. Ah, ya, perfecto. Es cambiar el chip. Es decir... Cómprate otro app. Bájate otro app. Exacto. Entonces, ¿qué significa eso? Simplemente es vivir los valores. Porque nosotros sí tenemos principios y valores, pero a ratos este modelo capitalista nos lleva a ser más egoístas, más individualistas. Pero, ¿qué pasa con nuestro lado solidario, nuestro lado cooperativo? ¿Qué pasa con eso, no? Justo hoy me mencionaba a Fernando Sabater, este filósofo español, en el libro... Basto, de origen basto. Claro, del libro Ética para Amador. Sí. Él dice una cosa maravillosa. Él dice, ya es muy larga la fila de los indiferentes, los individualistas, los egoístas. Pásese a la otra fila. Le recomienda a su hijo. Sí. Entonces, yo estoy en esa otra fila, ¿no? Dice, haz lo que te parezca. Dice Sabater, pero a veces lo confundimos con haz lo que te dé la gana. No es lo mismo. No es lo mismo. Claro, es una propuesta de elección de vida. Claro. Exacto. Entonces, yo elijo ser solidaria y todo, ¿no? Entonces, yo encontré la solidaridad siendo un valor ético como es. Encontré la fórmula para convertirlo en un valor económico. Y todos, de forma conjunta, encontramos en la organización un instrumento para transformar nuestra vida. Cambió totalmente nuestra vida. Si tú le preguntas a cualquier miembro de Solidaridad, sobre todo de los antiguos, los que se han beneficiado. Solidaridad se llama... Se llama la organización social. ¿Le copiaron a los polacos un poco? Inspirados un poco, pero más del primer barrio se inspiró en Villa Salvador de Perú, que es otra experiencia maravillosa. Y por eso le pusimos Villa Solidaridad. Ya. Tú le preguntas a un socio y te va a decir, ¿qué solidaridad para ti? No la palabra como concepto, sino la organización. Y te va a responder un proyecto de vida. Claro. Porque eso fue para nosotros, nos transformó la vida. El trabajo conjunto, la ayuda mutua, el vivir estos valores, nos transformó la vida, nos cambió la vida. Tienes dos hijas, tengo entendido, ¿no? Dos hijas. Dos hijas. Guapísimas, inteligentes, muy lindas. Fanática de tus hijas. Les adoro. ¿Tu madre fue fanática tuya? Eh, yo creo que sí. Ya. Sí, ella me ha empujado a hacer cosas también, así. Tú, tú, tú puedes, tú puedes, todo el tiempo. Sí, a veces le digo, me ha esforzado mucho mamá. Y ella lo que dice es que ha visto mucho talento en mí. No, a mí me gustó mucho una historia con mamá y es que cuando yo terminaba mi sexto grado, a ver, sí, ella también terminaba conmigo el sexto grado de ella. Estudiábamos juntas. Estudiábamos juntas. Qué maravilla. Porque ella no pudo estudiar. Entonces se metió en la alfabetización, ¿no? Del gobierno, ya no me acuerdo de cuál. Creo que con Raúl Baca, algo así, ya no me acuerdo bien. Eso es Rodrigo Borja, entonces. No, no, entonces es antes, mucho más antes, mucho más antes. Y terminó... Baca pudo ser, Baca se da a conocer en alguna... Tal vez. ...cadura, no sé. Ya, pero había un programa fuerte de alfabetización donde estuvo mamá. Y las dos nos terminamos de graduar, yo en sexto grado y ella también. Entonces ese esfuerzo... Pocos casos, ¿no? De hija y madre compañeras. Sí, ese esfuerzo de ella de superarse, sin duda era mi motivación absoluta, ¿no? Sin duda. Damos brincos, damos saltos. Y eres concejala de Quito, ¿no? Sí. Te has pasado ahí más de ocho años. Más de nueve. Más de nueve años. Claro, la Revolución Ciudadana llega a transformar un montón de cosas y entre eso modifica también su constitución y los periodos para igualarlos, hace que dos periodos del gobierno local tengan cinco años cada uno. Entonces yo he sido concejala más de nueve años. Eso te da, te permite de primera mano conocer cuáles son los problemas de Quito, ¿no es cierto? Exacto. Abordas todos los temas de la ciudad. Y la ciudad es infinitamente inagotable, ¿no? No se agotan los temas de una ciudad. Y ustedes, concejales, hombres o mujeres, son asequibles a la población. Quiero decir con esto... Muy cercanos. ¿Cuántas veces habrás caminado esas calles de Quito, de los distintos barrios, las distintas zonas, cuántas veces habrás estado en un parque o en algún sitio y algún ciudadano o vecino se te acerca y te dice, concejala, mire, esto le está pasando a mi sector. Ahí hay una cercanía con el vecino. Eso, ¿cuánta riqueza ha añadido tu visión de la ciudad? Es enorme, esa relación es enorme, es intensa, es profunda, porque el municipio es el gobierno de la comunidad, es el gobierno de lo cotidiano. Tienes que resolver todo sobre la marcha. Y ahí, claro, siendo parte de un vecindario, las vecinas no me dicen concejala, me dicen Luisa, María Luisa, como me llaman, ¿no? O vecina. Van golpeando la puerta de la casa y me dicen, mira, estamos sin agua, se fue la luz. Hasta a veces pueden ser muy duras. Claro, me exigen muchas cosas. Y luego en las plazas, en los parques, me reconoce la gente y se acerca y me pregunta o me propone, me da ideas, me reclaman, de todo, ¿no? Entonces es muy, muy cercano. Y claro, tienes que conocer la respuesta que tienes que darle a la gente. No puedes decirle que no recoges alguna idea o no tienes una solución. Pero la mejor forma de poder llevar adelante cualquier problema es, primero, escuchando a la gente y, segundo, con ellos mismos encontrando la solución. Porque nosotros mismos somos la solución y parte de la solución. Y esto lo digo así con total certeza porque yo he sido capaz de resolver mis problemas de trabajo, de vivienda, de todo, a través de la organización social, a través de ser parte de una comunidad organizada, problemas de inseguridad, todo tipo de problemas lo hemos resuelto con la gente. Además, parto de una creencia muy poderosa que varias cabezas piensan mejor que una, ¿no? O sea, la cooperación es fundamental. No conozco ciudad que no haya salido adelante sin la participación de su gente. Y cuando más participa es mucho mejor los resultados. Que se demora un poquito, sí, sí, se demora un poquito porque hay que escuchar a varios. Pero los resultados son absolutamente sostenibles en el tiempo. Yo podría decir que en el Ecuador, sintetizando o simplificando las cosas porque hay muchas ciudades, muchos modelos de ciudades. Pero digamos, pongamos cara a cara el modelo de la Administración Municipal de Guayaquil y el modelo de la Administración Municipal de Quito, digo, sin poner nombres y apellidos todavía. Puede ser a veces, he sentido que en los quiteños, las quiteñas, se mira a Guayaquil como un modelo en donde las cosas van más rápido. Hay más ejecutividad. Pero a veces yo me he preguntado, ¿esa ejecutividad respeta siempre los procesos democráticos? En ese punto yo te preguntaría, ¿prefieres, acabas de decir, ir un poquito más lento, pero ir respetando la democracia? Sin duda, absolutamente. Y además aprendí con el tiempo de que no debes caer en la participación por la participación, sino que hay momentos precisos para la participación. Tú partes como líder que puedes considerarte en el momento en que planteas alguna idea, ¿no?, una propuesta. Tú partes de una propuesta base, la pones en común, la retroalimentas, pero luego ya no es solo tu idea. La construcción de eso es fundamental. Si la gente no acompaña tu sueño, tu visión, es muy difícil llevarla adelante. Ese consenso es necesario, o al menos de esa mayoría es necesaria. Luego ya en la parte de la ejecución debes tener la capacidad de identificar dónde están las fortalezas de la ciudadanía, ¿no? Entonces están los transportistas, dónde están los actores, ¿no? Están también los gremios profesionales, están los jóvenes, están los niños, las mujeres con sus propuestas. Está todo el mundo. Entonces, ¿por qué no llamar a que sean parte de tu gobierno para que no solamente alimenten tu propuesta, sino te ayuden a ejecutar? A mí me encanta un proyecto que vamos a implementar cuando sea alcaldesa. Por ejemplo, es del Centro de Desarrollo Comunitario. Todo el mundo anda asustado por las drogas, el alcoholismo en la juventud, etcétera, pero yo me pregunto, ¿cuál es la oferta que le hemos dado a nuestros jóvenes y niños para el uso del tiempo libre? Claro. ¿No? Ahora papá, mamá, salimos a trabajar y peor cuando en la familia solo está la madre, que es la que lleva adelante a sus hijos. Entonces los niños están solos, los jóvenes están solos. Esa es una inquietud básica, ¿no? Sí, entonces si tienes un Centro de Desarrollo Comunitario en tu barrio, pero no manejado por el municipio, porque ahí el funcionario tiene un horario de 8 a 4 y se va a su casa. No, le puedes entregar a un gestor cultural, a una organización social, ¿no?, que se haga cargo del Centro de Desarrollo. Esto obviamente con responsabilidad, es decir, presentará una propuesta, habrá un buen jurado del municipio que la califique y es el municipio quien da los recursos. Pero los horarios serán de 2 de la tarde a 8 de la noche, los fines de semana, en fin, de tal manera que los chicos tengan dónde ir. Ahí aprenderán a tocar guitarra, a cantar, a danzar, a hacer teatro, a cocinar pastelillos, a abordar, qué sé yo. Será ese espacio que acoja a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Por ejemplo, te digo ahí, a mí me encantaría poder contar con ONGs, con organizaciones que tienen estas propuestas, ¿no? Esto se llama, por ejemplo, animación sociocultural en otros países. Ya estás planteando cosas que harías como alcaldesa, pero yo todavía quiero seguir indagando sobre Luisa Maldonado, que es la candidata a alcaldesa de Quito. Será un año interesante, precisamente por ese proceso electoral. Pero digo, eres mujer. No hay muchas en la historia de Quito, ni de las ciudades del Ecuador, muchas candidatas. Quito no ha tenido una sola mujer alcalde. Jamás. Pero tú has estado en la lucha. Y viéndote ahora, sobre todo recuerdo aquella intervención en el Consejo, que se hizo viral. En las redes circuló enormemente, ¿no? No se dicen que... Más de un millón. Más de un millón. Más de un millón. ¿De visitas? De visitas, sí. Debieron pagarse por tanta visita. Pero es un momento clave, porque con esa potencia que tienes en la voz, sí te han dicho que tienes una voz que tiene una cierta potencia, con esa potencia encaras al alcalde. Pero déjame decirte que yo también vi que te estabas liberando de ciertas ataduras que pueden haber sido socioculturales, sociopolíticas, ataduras que pueden haber sido producto de incluso la participación y la disciplina de un movimiento político o de un partido político. Yo siento eso, Luisa. Yo sentí que te liberabas también de todo eso, ¿no? Es así. Sí, yo creo que hay tres cosas que tú logras identificar. Vamos a ver si coincidimos. La primera, efectivamente, el hecho de ser mujer. A nosotras nos ha costado el doble. Y a mí, probablemente, el triple. Mujer de los sectores populares en una sociedad machista y todavía con pensamiento de la colonia. Entonces, no es fácil. Esa es una de las cosas que yo, como tú dices, me liberé ese día, ¿no? Dije, aquí mi postura, mi posición como mujer, tengo que hablar duro. Tengo que decir las cosas desde lo que siento y desde lo que pienso. Era un acumulado, ¿no? Era un acumulado desde mi parte femenina, primero, ¿no? Tenía una sensación de necesitar ser irreverente desde esa postura, primero. Segundo, la indignación de estar frente a una administración nefasta y que de todo hacía mofa y que quería tratar a través de sus representantes a la ciudadanía como a nadie, ¿no? Entonces, yo dije, yo estoy aquí como representante del pueblo, más allá de que hayan votado o no por mí. La gente espera que como autoridad haga algo, diga algo. No voy a guardar silencio nunca más, ¿no? Entonces, dije lo que sentía, con respeto, obviamente, pero ahí lo dijimos, ¿no? Y lo tercero, y lo tercero es que también decía, ¿cómo puede ser posible que haya solamente un sector que pueda gobernar esta ciudad? ¿Por qué? ¿Cómo así? Estamos en un momento de la evolución histórica de la sociedad, del mundo, que ya dentro del proceso democrático no podemos estar viendo a los elegidos que van a gobernar toda la vida. Sí, soy una mujer sencilla, de origen humilde, pero soy capaz de decir y hacer las cosas, me he esforzado. Yo tengo tres títulos, Javier. Yo digo, si hubiera seguido uno solo, normalmente tendría un doctorado, porque me he pasado estudiando. Soy maestra normalista, es decir, sexto curso y dos años más, ¿no? Luego saqué una tecnología en desarrollo personal y social, tres años más, sigue contando. Y luego terminé mi licenciatura en gestión para el desarrollo local, ¿no? Que fueron cinco años de estudio. Dime, ¿cuántos he estudiado? Has estudiado diez años después de graduarte en el colegio. Educación superior, claro. Pero ¿por qué no pude seguir la universidad? ¿Por qué no pude tener un masterado a esta edad? ¿Por qué necesitaba trabajar? ¿Por qué tenía que aportar en la casa? ¿Por qué tenía que dar de comer a mis hijas? Pero soy una mujer que se ha formado. Y la otra cosa que también es fundamental entender es que la experiencia también es válida, ¿no? La experiencia también te ayuda a construir conocimiento. Y yo he construido conocimiento junto con mi organización. Tal es así que como concejala, las ordenanzas más destacadas son las que están resolviendo los problemas ahora de la ciudad. ¿No? El tema de regularización de barrios, economía solidaria, la política de vivienda, la ordenanza de vivienda, la propuesta cultural que hemos hecho. Entonces, ¿de dónde sale eso? De la experiencia, ¿no? He sido a ratos de autodidacta también, he tenido que leer bastante para entender los conceptos, apoyarme de la teoría, ¿no? Entonces, esa intervención también expresaba esa indignación. Es decir, la gente del sector popular también puede tener la oportunidad de servir y gobernar y administrar y liderar una ciudad. Entonces, viendo ese video, parecería que tienes un pronter al frente, ¿no? Ese aparatito transparente que disimula, que parece ser que no está, pero ahí está el texto que vas a leer. Hay algunos que ni siquiera lo pueden leer al pronter, ¿no? Parecería que tenías un pronter, pero era un texto que estaba pasando, era por tu mente, por tu mente, con la acumulación de experiencias. Pero también yo creo la frustración a veces de la disciplina partidista o de la disciplina de un movimiento, que a veces no deja que todo el mundo se exprese, hasta que tú rompiste también esa atadura. Pues sí, pues sí. Yo creo que la disciplina con el partido obedece más a que tú seas consecuente y coherente con esos propios principios que postulas. Entonces, hacer silencio no dice bien de una revolucionaria, ¿no? Levantar la voz a nombre del pueblo, o sea, eso es lo que hay que hacer. Y claro, el partido, el movimiento a veces te conduce de otra manera, ¿no? Te digo, en mi primera administración, digamos en la administración primera que participé como concejala, sí tenía que respirar cosas, pero eso me desagradaba también. Eso era con Augusto Barrera. Claro, claro. Claro, a veces... No era Augusto Barrera como un teórico. Pero, ciertamente, él también tiene una vinculación con la academia. Eso no es malo. No. Yo no digo que sea malo, ni absurdo, ni tonto que fuéramos. Hay otro gran teórico que yo respeto mucho, que tiene mucha experiencia en la teoría sobre la ciudad, que es Fernando Carrión, de tantos años, con un conjunto de estudiantes de arquitectura, crearon esta fundación ciudad y empezaron a reflexionar. Y los dos son parte de la misma función. Claro, Diego y... Ah, Augusto también. Sí. Es que pensé en Diego Carrión, que es el hermano de Fernando Carrión. Augusto venía desde la teoría. No es malo tener la teoría, pero cuando la teoría cree que es todo, entonces ahí estamos en un problema. Entonces, por ejemplo, ahí yo tenía que hacer silencio, porque le proponía cosas, ¿no? Respecto a la economía solidaria mismo, le decía, Es por acá. Entonces no creía mucho, y tal vez no creía mucho porque no tuvo la experiencia. En cambio, yo venía de generar justamente todas mis respuestas desde la economía solidaria, ¿no? Entonces eso me molestaba también, no poder decir solo con más fuerza. No, acá pude hacerlo ya... Es que el tema con la revolución ciudadana es que la revolución es un proceso que, desde mi punto de vista, yo lo valoro inmensamente, transformó la patria. Transformó también a la gente, mucho. Pero yo no me hice solo en la revolución. No, yo vengo 20 años antes de la revolución. Y seguramente voy a seguir 30 o 40 años más del proceso como tal de lo que conocemos, la revolución ciudadana. ¿Y cuál quiere ser mi aporte? Mejorar el proceso, pues. Profundizarlo en el sentido de que cada vez sea más real, que cada vez responda de mejor manera a las necesidades de la gente. Ese es el aporte que queremos hacer. Entonces, ahí sí tenemos y tengo que ser irreverente. Tengo que decirles lo que no me parece, lo que yo considero que es un error, ¿no? Dentro del marco de la retroalimentación necesaria, de la renovación necesaria, del fortalecimiento necesario, ¿no? ¿Cómo eran tus relaciones con Rodas, el alcalde Rodas, que ya le queda poco tiempo, y que estás impulsando una propuesta que es una suerte de exhorto al alcalde Rodas para que ya deje para la próxima administración grandes temas que todavía le quedan a Quito. Nunca terminará, la agenda, decíamos, es infinita. Así es. Pero a nosotros, y ahí hablo como un ciudadano cualquiera, nos parece absurdo, por ejemplo. Él no va a alcanzar a inaugurar el metro, se han demorado más de lo debido. ¿Qué será? A mediados de 2019, seis meses más, para poder ver en funcionamiento el metro. Pero ya está corriendo esa idea, no sé si sea verdadera o no, que quiere privatizar los servicios del metro. Esto no hay que permitirlo, Luisa. Esta no es una decisión cualquiera. No. Y es mejor que algunos temas como estos... Se los deje a la nueva administración. Sí. Sí. Mi relación con el alcalde Rodas. De entrada, sus seguidores a mí me llegaron a pifiar el día de la posición como concejala. Pero yo inmediatamente me recuperé porque dije, bueno, hay que ver desde dónde viene esa agresión, ¿no? Y si yo represento a la mayoría, que es el pueblo, pues qué orgullo, ¿no? Fue agresivo inicialmente. Pero yo muchas veces le dije al alcalde Rodas, a usted le dieron la confianza, a usted le dieron el voto, no defraude a los ciudadanos. Pero él no tuvo el control, él no pudo liderar, él nunca lo hizo. Y yo estoy segura que él usó la ciudad para llegar a Carondelet, tampoco le resultó. Por eso no se concentró, él no llegó con una visión de ciudad, con una planificación. Él no le quiso a esta ciudad. Ahí están los resultados. Yo le solía decir, donde uno pone la plata y la energía, pone el corazón. Entonces yo veía su presupuesto y veía cómo estaba, entonces yo sabía dónde estaba su corazón. Eso era clarito para mí. Yo me acerqué a hablar con él varias veces, no sé, dos, tres veces pudimos conversar. Inclusive le planteé algunas ideas. Fui empática porque también decía, no es fácil liderar esta ciudad, esta ciudad es compleja, tiene un montón de problemas. Y le ofrecí algunas ideas, ¿no? Le hice algunas recomendaciones, como por ejemplo, no entregue a los concejales, a sus amigos. No entregue administraciones, no entregue directorios, porque usted es el alcalde, usted tiene que dirigir la ciudad. Si eso sucede, usted va a perder el control y perde el control. Quito, como casi todas las ciudades de este planeta, pero yo digo Quito, quedó más clara esa figura de Quito que te la voy a plantear inmediatamente, a través del trole. El trole era una especie de culebra repta sobre la superficie de Quito y va desde el norte en la concepción inicial. Yo la primera vez que me subí al trole sentí eso. Es una teoría que incluso la maneja Don Uvidia, que también debes de conocer, un escritor quiteño. Empieza a reptar desde el norte, pasa por el centro y se va hasta el sur. Y en este paseo del trole, yo la primera vez que me subí, me subí con eso, esa sensación. Voy a pasear por Quito. Y en este paseo por Quito, ves clarísimamente que esta ciudad es una suma de ciudades. El norte no es lo mismo que el centro, y el centro tampoco es lo mismo que el sur. Ni las parroquias. Ni las parroquias, ni los valles, de acuerdo. Pero esto no es una excepción, muchas ciudades son así. Pero tú eres más del sur, yo decía al principio. La gente puede confundirse y decir, ah, Luisa Maldonado va a gobernar para el sur. Y Quito tampoco es solo el sur. Sin duda, no, no es solo el sur. Y yo, sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices, que hay varias ciudades dentro de esta ciudad, ¿no? Pero yo diría, en resumen, lamentablemente Quito todavía tiene esas dos ciudades. ¿Cuáles? La que tiene todos los servicios, que incluye el centro norte y algunos valles, y la que no tiene los servicios. Para mí es eso. Entonces, decirle claramente a la gente que sí, que yo he hecho todo mi trabajo social en el sur, pero tengo una visión de ciudad. Y lo que le propongo a la ciudadanía es que sea una sola ciudad, porque Quito es una sola ciudad. Y cuando digo Quito es una sola ciudad, lo que estoy diciendo es que todos tenemos los mismos derechos, ¿no? A todos deben llegar los mismos servicios. Todos debemos tener el acceso a estos servicios, a los servicios básicos, a la vivienda, al transporte, a lo más elemental. Entonces, ir disminuyendo esa brecha entre ricos y pobres, o los que están servidos o no, ir disminuyendo y ir logrando una ciudad más equitativa. Además de una ciudad cosmopolita, una ciudad que acoge, tú decías una cosa hermosa, es esta capitalidad porque nos acoge. Es intercultural, ya no estamos aquí o ya no están solo aquí, quiteños, quiteños, llenos de chagras, como nos llaman a los que llegamos de provincia. Quito no hay el gran imán. El último dato estadístico, Luisa, y lo debes de saber tú mejor que cualquiera de nosotros, Quito ya es la ciudad más poblada del Ecuador. Ha pasado a Guayaquil. Sí, sí. Eso desvela que Quito seguirá siendo imán. Claro. Atracción. Claro, y ahí tenemos que tener respuestas frente a eso, ¿no? Y planificación, ¿te parece? Sí, sin duda. Y perdona las interrupciones. Sin duda. Alguien me decía, creo que era Fernando Carrión, con el nuevo aeropuerto, a Quito le salieron como unas tenazas, ¿no? O sea, nuevos espacios para seguir desarrollando por ahí a la ciudad. Si no hacemos una planificación verdadera, nos vamos a meter en unos líos enormes. Así es. Porque el modelo de ciudad extendida es un modelo de ciudad que está bien quizá para los gringos. Yo pienso que ni siquiera para ellos, porque es carísimo diseñar ciudades extendidas. Porque tienes que llevar los servicios. Exacto. Claro, ahora tenemos un Quito que está en el centro histórico, jamás realmente se ha terminado de poblar. Ha llegado máximo al 70%, no se ha poblado más, porque tienes una cantidad enorme de comercio, etcétera, ¿no? Pero también hay zonas que están realmente abandonadas. Entonces, ¿para qué te vas a extender más cuando puedes repoblar, revitalizar? Yo no digo regenerar, porque en Quito no hay degenerados. Es revitalizar, ¿no? Volver a dar vida a esos sitios. Y tú, toda la zona de la Santa Prisca, la parte de la América, la Villaflora, la México, hacer como se hizo en la floresta, ¿no? Y también, otra vez el trole, algún concejal me decía, no recuerdo ahorita el nombre, si vas por el trole y reptas por la 10 de agosto. La 10 de agosto. ¿Ves? Un montón de edificios cuyos pisos superiores están totalmente vacíos. Tienes terrenos vacíos, pero también tienes terrenos abandonados en la Avenida Colón, en la misma 10 de agosto, la Mariscal Sucre, la Avenida Maldonado está superdeteriorada. Yo, como paso por ahí casi todo el tiempo, la Marín y la Avenida Maldonado son horribles. Tienes unos pencos ahí para impedir que la gente cruce, en vez de tener unos árboles hermosos. Digo, no, pues esta ciudad no es así. Quito es hermosa, tenemos que devolverle naturaleza, color, alegría, ¿no? Porque si logramos repoblar el centro histórico, por ejemplo, y los barrios más cercanos, imagínate, va a ser mucho más atractiva turísticamente, vamos a generar mucho más empleo. Porque la gente viene y se queda por las iglesias, por esto, ¿no? Porque tenemos un patrimonio extraordinario. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no se queda más a ver cómo vives, qué comes? ¿Qué falló? ¿Cuáles son los cantos que tienes? Exacto. ¿Qué falló? Tú lo acabas de mencionar. Y no vamos a ser mezquinos, ¿no? Paco Don Cayo hizo un gran esfuerzo cuando fue alcalde de Quito por la cuestión del centro histórico. Por aquí anduvo la Junta de Andalucía. Hicieron un diseño de un montón de programas. Entre otras cosas, se ordenó el tema de las vendas ambulantes. Tenía tomadas las vías, los parques, las plazas, más bien. Más que parques, plazas en el centro histórico. Sí. Pero no se logró concretar que la gente viva en el centro histórico. No bajo el concepto de gentrificación que ahora usan, ¿no? Es decir, no voy a transplantar forzadamente a gente que viva ahí, expulsando a la gente natural de ese ahí. ¿Qué falló, según tu visión, Luisa? Cuando hay una visión meramente mercantilista, ahí hay el problema. Yo creo que hubo esa visión. Sí hubo una mirada de querer limpiar el centro histórico para el turismo. Y ese es un error, porque se construyó vivienda en las casas patrimoniales, por ejemplo, pero con unos precios altísimos que nadie podía acceder, ni siquiera la gente que tenía recursos, ¿no? Luego ya en la empresa de vivienda, cuando se la constituyó, tuvieron que hacer algunas cosas para poder salir de esa vivienda construida. Pero también no ha habido los recursos suficientes para que los propietarios de casas en el centro histórico puedan remodelarlas, puedan mejorarlas, ¿no? Entonces, sí hubo una mirada de blanquear eso, ¿no? Entonces, sacar a la gente cuando, por ejemplo, todo el boulevard de la 24 de mayo, ¿tú qué encuentras ahí? Por ejemplo, encuentras curanderas, gente que vino de Cotopaxi, de Chimborazo, pero que te saben hacerlas limpias. ¿Por qué no potencias eso más bien culturalmente en vez de querer sacar a esa gente de ahí, por decirte algo, no? ¿Por qué no potencias también ciertas plazas y boulevares de Quito con ferias organizadas con los artesanos? He tenido la suerte de estar en Barcelona, en las ramplas de Barcelona, y veo cómo ahí los artesanos salen a las nueve de la mañana y a las ocho de la noche ya hacen sus ventas, se retiran y queda igual de hermoso. Estuve también en Río de Janeiro y vi lo mismo. Entonces, no se trata de no tener ventas ambulantes, se trata de organizar esas ventas con los artesanos, con los artistas, ¿no? Tú destinas el espacio público para su uso. Obviamente, la Plaza Grande tiene otra simbología, ¿no? Es más cívica, ¿no es cierto? Es más por ese lado, pero tú tienes, por ejemplo, el Boulevard de la misma Carolina o el Boulevard de la Jota, donde puedes hacer cosas como estas. Yo levanté un estudio del espacio público de todo el distrito metropolitano y desde ahí propuse también cómo ir construyendo infraestructura para llevar adelante presentaciones artísticas y más. Pero déjame decirte algo. Ahora con el metro, que además, entre paréntesis, quiero decirle a la ciudadanía que esté en peligro esa obra, está en peligro porque el alcalde no ha hecho las cosas que tengo que hacer. No están terminados algunos componentes importantes para terminar esa obra. Energía eléctrica, por ejemplo. Por ejemplo, el sistema de recaudo, energía eléctrica, cierta infraestructura que había que construir. Pero te digo, el metro, por ejemplo, va a dinamizar la ciudad nuevamente, ¿no? Para que no crezca hacia los lados, para que no sigamos construyendo esa otra ciudad sin servicios, hay que también pensar en el crecimiento en altura. Recuperar ciertos sitios. Las paradas del metro tienen que estar ligadas a la gente que usa el metro. Es decir, la gente de a pie, la gente que quiere usar el servicio público. Entonces repotenciarás esas zonas donde están las paradas para tener vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario, que es para el sector medio, estudiantes, trabajadores que van a necesitar. Son 22 kilómetros esta línea del metro y ahora están diciendo que hay que extender 5 o 6 kilómetros más. ¿Compartes eso? Yo diría en otro momento, ¿no? Ahora hay que consolidar, hay que terminar de hacer el metro. Es un peligro. Si es que el municipio por ahora no es capaz de sostener, puede inclusive llegar a hacer tambalear las arcas fiscales del gobierno porque tendrá que responder el gobierno. Es peligroso realmente. De ahí la importancia de lo que tú has mencionado y yo a través de este medio también vuelvo a decir a todos los candidatos y candidatas que están ahora para la alcaldía. Decirle al alcalde Rodas, no tome decisiones que puedan dejar involucrado en algo que no es conveniente para la ciudad. Comprometidos recursos o modelos de gestión que no es conveniente para la ciudad, que no sostiene esta obra importante. En ese encuentro en la universidad SEC con nosotros, candidatos y candidatas, también hiciste otra propuesta, el de darle gobernabilidad a la ciudad de Quito. Así es. ¿Fue bien recibido eso? Yo creo que para todos ahora es necesario. Hay que pasar de un voto de rechazo, de un voto de odio por un proyecto o una persona a un voto de la sensatez. De verdad que hay que pensar con los cinco sentidos porque la ciudad, si seguimos eligiendo de esta manera, va a terminar, no sé cómo va a terminar. Ahora de verdad hay que fijarse bien en una propuesta adecuada, en una propuesta integral, en alguien que en serio quiera servirle a la ciudad y a sus ciudadanos. Y ahí lo de la gobernabilidad es clave. Entonces, el compromiso, porque como está tan atomizada la participación, yo no sé si hay exceso de democracia o falta de representatividad, ¿no? Porque hay muchos candidatos, puede haber una crisis de representación. Entonces, probablemente lleguen muchos concejales de varias tiendas políticas. Y ahí es necesario establecer desde ya un compromiso para poder llevar adelante a Quito una voluntad política clarita y un liderazgo muy, 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 muy bien puesto, ¿no? Para poder esta visión, este sueño, estos proyectos ejecutar. Dijiste, no es posible seguir haciendo este esfuerzo colectivo que es gobernar una ciudad desde el odio. Pero déjame decirte, en esta campaña vas a ser tratada con mucho odio, en muchos momentos. Porque se te querrá ver como la representante, precisamente, de la Revolución Ciudadana, del correísmo, dicen. Y yo lo hago, este gesto, con los dos, cuatro dedos, porque el correísmo no existe desde mis lecturas. No es un enunciado teórico, con unos postulados. No es lo mismo que el marxismo, por decirte algo, que te permite unas lecturas del funcionamiento del capitalismo, por decir algo. Lo que existió es la Revolución Ciudadana. Pero los medios tradicionales, comerciales, te van a tratar, te van a querer enrostrar, que eres la representante de eso. Están corriendo por unos problemas que hubo con el Consejo Nacional Electoral a través del número 5, la lista 5, y te preguntan por el señor Espinel. Eso no es un pequeño accidente. Eso se dice con mucha perversidad. Es decir, se dice desde el odio. ¿Estás preparada para todo eso? Sí, sí estoy preparada. Estoy preparada. Lamentablemente, ¿no? Qué pena la gente que siente odio es beberse su propio veneno, porque a mí eso no me llega, no me hace daño. Me da pena por los que viven y sienten así. Lo habíamos dicho anteriormente, la revolución nos rebasa a todos. Mientras haya injusticia social, la revolución estará presente. Y esto puede ser que yo me muera y si hay injusticia social, vendrá otro. Y lo seguirá haciendo. La revolución ciudadana... U otra. U otra, qué lindo. U otra, muchas otras. Y además, la revolución ciudadana es un proyecto político, es una propuesta política que invita justamente a todos los ciudadanos que están en contra de la injusticia social. No es otra cosa. No es para seguir a alguien, sino es para seguir postulados, principios, formas de ver el mundo. Es poder ser capaces de sentir realmente amor por el prójimo. Porque la política es eso. La política es el servicio al otro. Entonces, eso es lo que invita a la revolución. Rafael Correa es un compañero más de este proceso. El más destacado en la administración anterior, estos 10 años, para nosotros importantes, valiosos. Nosotros respetamos a Rafael, lo reivindicamos como uno de los más destacados, el líder del proceso. Pero el proyecto político nos incorpora a los dos, en este caso, y nos rebasa a los dos. Y en eso yo creo que él está muy consciente y yo también. Entonces, claro, van a venir esos ataques, pero la gente que es inteligente y que de verdad siente amor y no odio, va a ser inteligente y va a respaldar. Y el estar con la lista 5, sí, en esta mañana, un medio público me decía, su líder, el señor Espinel. Tengo que decirles... Medio público, dices. Medio público. Lo siguiente. Lamentable, sí. Sí, es lamentable. Tengo que decirle a la ciudadanía para que lo sepa. Siete veces nos han negado la posibilidad de participar. ¿Por qué no nos dejan participar? Probablemente porque saben que tenemos la fuerza, la convicción, la propuesta y la capacidad. Por eso no nos dejan participar. Nos quitaron a P, el movimiento que era Alianza País. Nos negaron registrarnos como Revolución Ciudadana, como Revolución Alfarista, como Maná. Luego nos impidieron hacer una posibilidad de acuerdo con el Partido Justicia Social y con el Partido Socialista. Son siete veces. ¿Qué esperaban? Nos orillaron a esto. El señor Espinel no es el dirigente de Compromiso Social. Más bien agradecer a Compromiso Social que no le tuvo miedo y nos abrió las puertas. El proceso judicial, el combate a la corrupción que yo también comparto, venga de donde venga y sea quien sea, eso hay que hacerlo. Pero de forma transparente, de forma justa, para que no nos pase a cualquiera de nosotros, que se inventen una historia y te metan preso. No, que eso sea una garantía para todo el mundo. Y déjame decirte una cosa final. Así nosotros estuviéramos participando con el partido liderado por el Papa, igual nos acusarían. Así que a mí no me llega, ¿no? Y que no le llegue a ningún revolucionario. Y déjame decir que no es bueno hablar por hablar. Y si uno tiene nombres, si puede citar el momento, el nombre, la hora, el día, es mejor hacerlo así, que no queden dudas. Diego Quendo, en su programa, ya hizo el exhorto a sus radioescuchas, que supongo que no son su audiencia de su propiedad, ¿no? Ya les hizo el exhorto de que no voten nada a cinco, absolutamente nada a cinco, porque son la representación de la corrupción. ¿Tú qué sientes al escuchar una cosa así? Siento eso, lo que hablábamos, ¿no? Odio, pero también mucho miedo. Yo siento detrás de eso mucho miedo. Es el miedo de ellos. El miedo de ellos, pues. El miedo de ellos que se expresa a través del odio. Porque la serenidad es sinónimo de paz, de amor. Eso te da la tranquilidad absoluta. Pero lo otro es miedo. Nos tienen miedo. ¿Por qué nos tienen miedo? No por la corrupción, sino por la transformación. No por la transformación que logramos para beneficio de la gente que más necesita. Porque probablemente les movemos su statu quo, ¿no? Porque ellos creen que son los únicos elegidos para poder gobernar. Porque realmente su democracia es entre ellos una suerte de patricios, ¿no? ¿Y qué pasa con el resto? Estamos en otro momento de la historia de la humanidad. Entonces yo más veo que ahí hay miedo de parte de ellos. La corrupción, lamentablemente, es parte de la historia de la humanidad. Se han superado en otras sociedades que, bueno, nosotros tenemos que ir en ese camino. En diez años de proceso, probablemente sí hubo corrupción. Yo no voy a negar eso. Pero eso tiene que llevarse adelante en un proceso judicial transparente. Sin embargo, tengo que decir dos cosas muy claras. Ninguno de los compañeros dirigentes de este proceso de la Revolución Ciudadana ha sido encontrado en algo ilícito. Ninguno. Hasta ahora no hay una sola prueba. Y de esta compañera, de esta candidata, ahora la alcaldía, tampoco tienen absolutamente nada. Entonces, claro, ahí la estrategia es generalizar y decir todos son corruptos. César Montúfar me decía ayer en la Universidad Central, que estuvimos participando juntos con otros candidatos, me decía, él dijo, perdón, yo respeto a la militancia de la Revolución Ciudadana y también a usted, Luisa Maldonado, porque le he seguido en redes. Mira, me ha estado mirando, ¿no? Me ha estado observando. Decía, yo le respeto a usted, pero una cosa a usted le observo y es su inconsecuencia por haber ido con ese partido de este señor corrupto, de este señor Espinel. Entonces, me reclama la inconsecuencia, porque no me puede reclamar nada más. Pero, ¿qué tipo de inconsecuencia? Yo le reclamo a él haberse callado frente a toda la barbaridad que es esta administración Rodas. ¿No es cierto? Por ejemplo, haberse callado frente a una persecución política, a un movimiento que tiene una propuesta, no haber dicho nada sobre eso. Eso es inconsecuencia. El presidente Moreno también ha hecho un llamado a decir, no voten por la corrupción, no voten por los corruptos. Yo me sumo a ese llamado. No voten por AP, no voten por Social Cristianos, no voten por Abdalá, no voten por esta gente, por el atraco bancario. Yo me sumo, no voten por los corruptos. Nosotros no somos eso. Nosotros servimos a la patria, lo hemos demostrado. Y lo vamos a demostrar también ahora. Luisa Maldonado, le reitero, y habrá oportunidades para hablar más puntualmente, porque debes de tener, en tu equipo debes de tener teóricos que reflexionan desde la teoría sobre la ciudad. Claro que sí. Y que están estudiando modelos, probablemente propuestas sobre el tema de la movilidad, transporte, la seguridad, que tanto nos agobia. Recolección de basura. Qué terrible. Generación de trabajo. El tema ambiental. Educación. Educación. Cultura. Cultura. Que me apasiona tanto. Debes de tener todas esas reflexiones y un plan de trabajo. Así es. Vamos a convocarte, digo, suena arrogante decirte vamos a convocarte, vamos a tener oportunidades. Ah, qué lindo. Muchas gracias. Para charlar ya más específicamente sobre los programas de gobierno de la ciudad de Quito, que es tan extensa, hoy por hoy, la ciudad más poblada del Ecuador. Y ahí hablaremos sobre todos estos temas que tanto nos apasionan, Luisa. Muchísimas gracias. Pues me encantaría a través de este medio, porque sí puede suceder lo que tú estás alertando, de que los medios de comunicación elitistas nos cierren las puertas. Yo no conozco dónde quedan las instalaciones del Canal 4, por ejemplo, de Teleamazonas, ¿no? Ah, una vez entré en este programa Telejardín. Sí, ahí fue la única vez que estuve. ¿Y por qué te llamaron a Telejardín? Porque yo cantaba música nacional. Ah, sí. Gané todos los interescolares de canto. Representé a mi escuela muchas veces. Ganamos muchos festivales con mi padre. Y ahí me llevaron a Telejardín. Fue la primera vez que entré, y la única a Teleamazonas. Entonces, probablemente, ahora tampoco nos van a invitar. Así que, Javier, yo te agradezco mucho de que me des este espacio para poder decirle a la comunidad, a la ciudadanía, lo que estamos pensando hacer justamente con esta ciudad maravillosa. Ojalá que lo vayamos, ¿no? A través de estas plataformas como Colectivos y otras. Y otras. Que son nuestras aliadas, esas otras plataformas, poderle responder a estos medios comerciales que se han unido, que colusionan para intentar virlarnos la posibilidad de que veamos las distintas ciudades, las distintas realidades. Digo ciudad porque estamos ante elecciones para renovación de los gobiernos locales. Luisa Maldonado, candidata a la alcaldía de Quito, de llegar allá, al frente de Carondelet, ¿lo puedo decir así? Sí. En la Plaza de la Independencia, sería la primera mujer en ocupar ese sillón o esa oficina. Quería recuperar el nombre de algún quiteño o quiteña, porque en Guayaquil hay, es decir, el sillón de Olmedo, se dice, ¿no? ¿Qué sería la...? El sillón de Manuelita Sáenz. El sillón de... No hay quiteña más emblemática. Además, te cuento, ¿no? Me robo un segundo, que justamente propuse, propuse que se pintara y se ubicara el óleo de Manuelita Sáenz en la sala del Consejo Metropolitano. Lo pintó Zapata, vino de Francia y lo pintó y está ahí. Y Zapata es un estupendo... Estupendo. Y te digo que cada vez que cantaba el himno a Quito, le miraba a ella y me llenaba de fuerza justo para enfrentarle a este alcalde saliente. Entonces, sería la primera mujer en ocupar el sillón de Manuelita Sáenz. Nos vamos. Palabra suelta a través de Colectivo. Siempre le agradecemos la compañía. Pásenla bien. ¡Gracias!